El Banco de Crédito y Comercio en Granma labora como parte de la tarea de ordenamiento para la unificación monetaria y unificación cambiaria. Amplia capacitación a directivos y trabajadores mediante seminarios, conferencias y un estudio total de toda la información recibida para esta actividad. Bandet dispone de ocho cajeros automáticos, dos en Medialuna, cuatro en Bayamo y dos en Manzanillo. Las denominaciones con posibilidad de adquirir son... Comenzamos con denominaciones de mil, de quinientos, doscientos, cien y cincuenta y otros cajeros van a emitir quinientos, doscientos, cien y cincuenta. La denominación de mil fundamentalmente en el municipio de Bayamo por la circulación monetaria que hay. Las personas con cuentas en CUC tienen garantías. Van a tener un plazo de ciento ochenta días para poder cambiar la denominación CUP a la tasa de cambio uno por veinticuatro. También pueden acceder a la variante de, con ese CUC, adquirir dólares estadounidenses o euros, que ya pasaría a ser un certificado de depósito en MLC, que tiene sus peculiaridades. Y de, o sea, de no personarse en esos ciento ochenta días a cambiar su cuenta de ahorro en la moneda nacional, pasados los ciento ochenta días, automáticamente el banco le hace el caje a uno por veinticuatro. Pero le bonifica con una tasa de interés del uno coma cinco al tres coma cinco por ciento. Según lo previsto, se necesita dos días para las adecuaciones. Existe la posibilidad de evacuar dudas llamando. Habilitamos un centro de llamada con el número 23-42-58-32. Tenemos un correo electrónico, tareaordenamiento, arroba dpgr.bandec.cu. Como parte del proceso, Bandet ha extendido el horario de ocho de la mañana a ocho de la noche hasta el 29 de diciembre. Del 30 al primero, los cajeros no prestarán servicios para realizar las adecuaciones necesarias. El 2021 exigirá a Bandet inversiones en cajeros automáticos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.